A mí me encanta convertirme en un agente 007 y así como ser un detective e investigar y hacer funnel hacking, que lo que le llamamos es entrar en las ventas, en los procesos, en los embudos de los competidores. Eso a mí me nutre, me enseña lo que nunca quisiera hacer, me da nuevas ideas, porque al final a mí me encanta la competencia por dos razones. Una, me hace ser mejor y dos, me saca constantemente de mi zona de confort. Yo no tengo que copiar a mi competidor. Yo solamente tengo que tomar su éxito como gasolina, inspiración para mí y sus fracasos como lecciones que no las has vivido, pero que ya te dejan bastante aprendizaje, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hablar de cómo podemos espiar a nuestros competidores en internet y redes sociales, ¿no? Vamos a empezar con el tema de Instagram, que quizá, bueno, ustedes ya saben que es mi red preferida. No puedo dejar Facebook de lado por el tema de publicidad, pero amo Instagram, porque de forma orgánica funciona muy bien y de forma apagada funciona todavía mejor. Entonces, tienes que analizar tu cuenta, te haces tu auditoría, pero quieres auditar a otras cuentas. ¿Qué herramientas utilizarías? Perfecto. Puedes utilizar la de Triunfagram Reports, que es la herramienta gratuita que tenemos nosotros, que es reports.triumfagram.com. Y cuando entres ahí, pues te va a salir directamente información, ¿no? Te va a salir el engagement de una persona, te va a salir el crecimiento de seguidores de los últimos días. Recuérdate que si es la primera vez que lo pones a monitorizar, es a partir de ese momento. Eso va a ser muchas herramientas que no todas tienen como la información de forma retroactiva. Por eso, es importante que tú todos los meses analices a tus seguidores, pero comiences desde allá. Es más, si tú no lo tienes trackeado, ese es el mejor momento, ¿vale? Entonces, con reports.triumfagram.com lo puedes hacer, y te voy a dejar otra, que todavía tiene información que es bastante complementaria, que se llama Hype Auditor, ¿vale? Recuérdate que los enlaces siempre están en la descripción del episodio, ¿vale? Pero en esta, cuando vemos el remorte de una persona, podemos ver información que es como, por ejemplo, ¿qué edad tiene la media de personas que siguen a una cuenta? ¿De qué sexo son? ¿Hablan español que otros idiomas? Porque de repente, o sea, hay gente mía y la mayoría son, no sé, que hablan japonés, pues, Vilma, no, esos seguidores son falsos, ¿no? Y luego también tiene una gráfica bastante interesante, que también la tenemos nosotros en Telefagram, que es el tema de, oye, pues, el crecimiento, ¿no? En las últimas cuatro semanas, ¿qué porcentaje has crecido? Y el tema de la cuenta, por ejemplo, tiene una media de cuántos likes, de cuántos comentarios, y cuáles son los intereses que tiene la gente que le sigue, televisión, belleza, tecnología, etcétera, que puede ser bastante interesante. Evidentemente, tiene una versión freemium, eso significa que te dan información gratis, y si tú quieres, pagas por el reporte, no está de mal tener un reporte actualizado de los competidores para que lo tengas, ¿vale? Entonces, dicho esto, pasamos a lo próximo. Lo otro es, uno de los acortadores de enlace, que significa que un enlace es súper largo, tipo Vilma, guión, curso, guión, práctico, guión, Facebook, guión, o sea, eso es larísimo, uno lo puede acortar, y uno tiene formas para acortarlo, por ejemplo, con mi dominio, entonces yo hago vilmanues.com barra curso guión fb, ¿vale? O uno utiliza Bitly, ¿ok? Bitly es la más utilizada, ustedes la verán en muchísimos anuncios, en las descripciones de Instagram, pero lo que ustedes no saben es que hay un pequeño truco. Cada vez que tú veas un competidor utilizando un Bitly, cópialo en el navegador, y al final del enlace, pon el símbolo de más, y vas a ver las analíticas, y vas a poder ver por día cuántos clics tiene, a ver si es verdad que está convirtiendo y funcionando, ¿no? Esto es una recomendación para que quizás tú no utilices Bitly, porque tu información sería pública, para que lo sepas, ¿vale? Luego, espiar los anuncios, a mí hay una cosa que me encanta, ¿vale? Y es poder que me salgan los anuncios, y cuando empiezo a trabajar con un cliente, yo tengo una división en la agencia, donde nosotros solo trabajamos con celebridades, o grandes personas, ¿no? Con grandes marcas, para, como decimos, agregarle un cero en su facturación, ¿no? Y nosotros siempre buscamos cosas, nadie de marketing, sino cosas complementarias, y bienestar, mentalidad, abundancia, nutrición, etcétera, etcétera. Entonces, yo necesito estar empapada, necesito saber quiénes son los competidores. Entonces, lo primero que tú tienes que hacer, y esto es real, quiero que te dediques una hora a buscar en Google, ok, empiezas, por ejemplo, nutrición, dieta, dieta keto, dieta milagrosa, o sea, todas las cosas, y entras a todas las webs que te salgan. O sea, ¿tú ves cuando tú le das ahí a Google y abres como 20 pestañas de golpe? Quiero que las abras de golpe, visites las webs. ¿Por qué hacemos esto? Porque si esas empresas son inteligentes, que lo harán, y tienen instalados los códigos de seguimiento, ya automáticamente, ya va a determinar la plataforma de publicidad que a ti te interesa ese tema, y te van a salir anuncios relacionados. Entonces, cuando tú entras a tu Instagram y entras a tu Facebook, y créeme, me emocionan ese tipo de cosas, vas a poder ver toda la publicidad. Entonces, yo de repente vengo y le digo a mis clientes, mira, ¿tú has visto a este tipo? No, yo no lo conocía, pero mira, hace lo mismo que yo en otro idioma. Y yo, sí. ¿Y cómo tú lo descubriste? Y yo, ja, con este truco. Así que es muy importante que hagas eso. Y de vez en cuando siempre vayas entrando a páginas de tus competidores y de medios de comunicación y cosas así, para que realmente las plataformas de publicidad identifiquen que a ti te interesa eso, ¿vale? Y ya que estamos hablando de trucos de publicidad, hay una cosa que tienes que hacer, y es la siguiente. Una vez que ya has hecho esa, que estás midiendo en toda la web, quiero que también espies exactamente qué anuncios tienen activos las páginas de fan en Facebook. Entonces, ¿cómo se hace eso? Muy sencillo. Visitas tanto en ordenador como en el móvil cualquier página de fans y va a haber como un iconito así como de info, ¿no? Y cuando le haces clic, puedes ver los anuncios en directo y lo puedes filtrar por países y todo. Entonces, vas a ver los que tienen activos y tú lo ves y le puedes hacer clic, o sea, y puedes ver si están en vertical, son una historia, ¿sabes? O sea, es increíble. Entonces, puedes ver qué funnel tienen activos todo el tiempo. A mí me encanta. Yo siempre me entro de vez en cuando, digo, a ver quién están estos competidores mis clientes o competidores propios míos, ¿no? Entonces, bueno, ya te enseñé un poco cómo es el tema de conviértete en un detective para saber qué está pasando. O sea, recuérdate que no se trata nunca de copiar ni mucho menos de imitar, que es un sinónimo también. Si no se trata de inspirarte, que los éxitos sean gasolina y los fracasos sean lecciones que, aunque no las hayas vivido, que te dejen mucho aprendizaje. Así que, bueno, esto es todo por todo. Recuérdate hacer seguimiento a esto de todos tus competidores, que incluso hay una plantilla que yo tengo directamente recursos para hacer un tracking de los seguidores, quizás de su crecimiento, para que te puedas comparar si te interesa. Recuérdate que mi objetivo siempre es que tú compitas contigo mismo. Tú eres tu mejor competidor. Nos vemos en la próxima. Y no te olvides de suscribirte al podcast y de compartirlo con cualquier persona que pueda estar interesada en este contenido.